El señor Senador Poranta. Gracias, señor Presidente. Estamos en tratamiento del pliego remitido por el Poder Ejecutivo y que fuera ingresado a esta Cámara para cubrir el cargo del reemplazante de juez de primera instancia del trabajo número 2 del Distrito Judicial del Centro del Poder Judicial de Salta. De acuerdo, lo dispone el artículo 8 de la Ley 7.347 y modificatorias y fuera girado a la Comisión de Justicia Acuerdo y Destinaciones la que en conformidad al artículo 157 del Reglamento de Cámara ha emitido el pertinente dictamen. La doctora Claudia Marcela Benavides de NI 24.697.777 quien resultara elegida en el proceso establecido conforme dispuesto por la normativa invocada es una profesional procuradora y abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en el mes de diciembre del año 2000 y reescrita inscripción en el Colegio Procurador y Abogado de la Provincia de Salta en el mes de febrero del año 2001. Entre sus antecedentes laborales se destaca que la profesional se ha desempeñado como abogada litigante desde la fecha de obtención del título hasta la fecha. También se desempeñó como docente profesora con obras en la Cátedra de Ciencias Políticas en el VESPA con una antigüedad de más de tres años y designada de acuerdo al cuadro y puntaje de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina. La profesional Benavides ha publicado artículos jurídicos en la revista Youth Forum tales como a propósito de la nueva ley para contrataciones de la provincia y ha participado en numerosos talleres, congresos, cursos tanto como organizadora y como asistente y referidas a la área del derecho penal civil y procesal tales como la primera jornada nacional sobre el riesgo de trabajo, primera jornada nacional de derecho administrativo, segunda jornada de minoridad, derecho, jornada nacional de derecho laboral, entre otros. Por todo lo expuesto y viendo la idoneidad y la capacidad de la profesional propuesta es que solicitamos a los señores senadores la aprobación del presidente Pliego. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.